¡Suscríbete al canal! Sé con mis lágrimas que caen de mis ojos Porque no puedo ser feliz Es lo que hay, que hay, que hay Tomo mi guitarra y comienzo a cantar Esta canción que sale de mi alma Y de mi corazón Quiero que sepas que yo no soy feliz Si tú no estás junto a mí Estoy muriendo en mi soledad Quiero que sepas que yo no puedo más Estás sufriendo mi corazón Estoy ahogando en mis lágrimas Pero si no estás Es mejor que muera Muera yo Y con sentimiento Lo canta Shony Sentado soy en mi habitación Seco las lágrimas que caen de mis ojos Porque no puedo ser feliz Tomo mi guitarra y comienzo a cantar Esta canción que sale de mi alma Y de mi corazón Quiero que sepas que yo no soy feliz Si tú no estás junto a mí Yo estoy muriendo en mi soledad Quiero que sepas que yo no puedo más Estás sufriendo mi corazón Estoy ahogando en mis lágrimas Pero si no estás Es mejor que muera Porque sin ti No puedo yo vivir No puedo respirar Me hace falta un poco de tu amor No estoy muriendo solo y sin tu amor Porque sin ti Yo no soy feliz No puedo yo vivir Me hace falta un poco de tu amor Me estoy muriendo en mi soledad Pero si no estás Es mejor que muera Muera yo No, 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 no No, 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 no Es mejor que muera Muera yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no